La vida de un estudiante puede ser muy estresante. Llevo como 10 años tratando de titularme, y creo que es hora de tomar unas buenas vacaciones. Señor, ¿quién es usted, y qué le hizo a nuestro maestro? Sigo pensando que un viaje en crucero no sería mala idea. Es por eso que me gustaría presentarles al patrocinador de este video, World of Warships. Se trata de un juego gratuito, disponible para todas las consolas, y PC, donde podremos jugar por nuestra cuenta, así como con la compañía de nuestros amigos. Aventúrate a librar batallas épicas, con los más de 600 buques de guerra disponibles, divididos en distintas naciones, en las que se incluyen barcos de México, Brasil, Argentina, Chile, y Perú. Solo tienes que dirigirte al enlace, que está en la descripción de este video, para poder descargarlo y empezar a disfrutar del paquete de bienvenida, el cual incluye, 500 doblones, 2 millones de créditos, un increíble barco nivel 4, 7 días de cuenta premium, y 6 puntos de habilidad Commander. Así que no esperes más, y ve a probarlo. Alguien llame a la policía. Después de una época dorada, que llevaría a la serie a su punto de popularidad más alto. Seguida del abandono del creador original de la caricatura, quien se despedía con una exitosa película por detrás. A partir de la cuarta temporada, comenzamos a tener menos capítulos memorables. Con un humor, que fue cambiando poco a poco, hasta llegar al punto, en el que la serie resulta irreconocible. Año tras año, los nuevos episodios pasaron desapercibidos, y solo se hablaba de ellos, para hacer énfasis, en el evidente bajón de calidad que tuvo la serie desde entonces. Sin embargo, en 2019, un episodio volvería a llamar la atención de los fans más veteranos, pero no fue por buenos motivos precisamente. En la temporada 12, Bob Esponja en Locolandia, fue estrenado. Este capítulo comienza en el Crustáceo Cascarudo, donde Calamardo recibe una llamada, en la que se le solicita una entrega a domicilio, a la cual se niega. Al escuchar esto, Don Cangrejo lo reprende, diciéndole que deben hacer la entrega en Locolandia, lugar al que casualmente, nadie sabe cómo llegar. Y así es, como nuestro protagonista y Calamardo, se ven envueltos en una nueva aventura. Un inicio, que parece copiado a lo que vimos en la temporada 1, en el episodio Pizza a domicilio, donde pasa exactamente lo mismo. Eso si dejamos de lado, el humor tonto y exagerado, que caracteriza a las entregas más recientes de la serie. De repente, de una forma poco creativa, que no parece tener nada de sentido, los dos terminan apareciendo mágicamente en aquel lugar, conocido como Locolandia. Y después de una serie de eventos que no vale la pena describir, cerca del final, llegaremos a la única escena relevante en este episodio. Ya que al intentar encontrar una salida, una serie de puertas aparecerían frente a Calamardo, las cuales, parecían mostrar diferentes realidades. Donde en la última se mostró, algo que nadie se esperaba. Por si alguien aún no lo sabía, esta fue una obvia referencia, al famoso Creepypasta conocido como el **** video de Calamardo, Red Mist, y el internet. No tardó en manifestarse al respecto. Puede que hoy en día las cosas sean muy diferentes, pero en su momento, las Creepypastas tenían un enorme impacto en la comunidad de internet, y estoy seguro que esta fue una de las más populares. Gracias a la fama que tenía el show en ese momento, la misma llegó a millones de personas, incluso siendo difundida en múltiples idiomas. Y aunque se tratara de una simple historia de la red, el impacto era tal, que definitivamente terminó llegando, a los oídos de la producción en Nickelodeon. El simple hecho de que esto haya sido tomado en cuenta, ya es impresionante de por sí. Porque si hacemos un poco de memoria, recordaremos que esta era una Creepypasta bastante oscura, donde precisamente Calamardo, se quita la vida de un disparo, después de ser abucheado en un concierto. Además de que se mencionaba que entre fotogramas, se podían ver fotos del asesinato de algunos menores. Desconozco completamente, por qué motivos ni que el Odeon aprobaría una referencia como esta, ya que son temas que no deberían relacionarse, con una caricatura para niños. No por nada, la escena fue removida en futuras ediciones, sustituyéndola por una imagen de Calamardo en pañales. Haciendo todavía más evidente, el hecho de que se había jugado con algo, que muchas personas podrían considerar inapropiado. Si revisamos la Creepypasta original, podremos darnos cuenta que en ella se menciona el nombre, del creador de la serie, Steven Gilenburg. Quien para el momento del estreno del episodio, iba a cumplir aproximadamente un año de fallecido. Y de verdad me pregunto, cuál hubiera sido su postura ante todo esto. Definitivamente era un tipo con sentido del humor, el cual podía tomar una broma. Sin embargo, puede que algo como esto, no le causase mucha gracia. Más allá de esta referencia, es evidente que su legado ha sido maltratado, y este episodio solo fue un ejemplo de esto. Bob Esponja en Locolandia, fue escrito por, Kaz, Prapuolenis. Quien pareciera haber estado más concentrado en incluir su arte, que en elaborar un episodio entretenido y de calidad. Ya que Locolandia, está basado completamente en su estilo de dibujo, que es muy diferente al de Bob Esponja. No por nada, este capítulo tiene partes que se sienten fuera de lugar. Además, incluyó una referencia a su nombre, y no contento con esto, también tuvo una breve aparición en pantalla. Pareciera que se le olvidó que el show no fue su idea, ni que tampoco se trata de él. Bob Esponja solía ser la caricatura de un sujeto que amaba la vida marina, y fue él, quien nos entregó los mejores momentos de la serie. Mientras que en Bob Esponja en Locolandia, solo vemos lo que pasa cuando una corporación, decide seguir extendiendo algo, que debió haber terminado hace mucho tiempo. No olviden darle una oportunidad al patrocinador de este video, World of Warships. El enlace para que lo obtengan, se encuentra en la descripción. El enlace para que lo obtengan, se encuentra en la descripción.